El Cielo es Azul Muy buenas noches, familia Azul y amigos del fútbol. Una vez más, Lucho Arango comentando los partidos de la Liga Betplay desde el punto de vista de Millonarios en compañía de Oliver, el gato Polizón, el gato de Azul que hoy, después de mucho tiempo, salió en el video de la narración. Muy bien. Pues hombre, qué pereza este empate. No tanto por el resultado. El resultado no es malo. Cuatro puntos de seis. Arrancamos con dos partidos de visitante. Vamos invictos. Tenemos el arco en blanco, la presencia de Montero importante con Erazo anotando un gol y se han probado jugadores. No han dado todavía el punto que esperamos, pero falta ver a Sosa. La Rivas no lo ha hecho mal. Erazo anotó un gol. Creo que el balance no es negativo, pero deja un vacío, deja un vacío. Yo creo que era un partido ganable que Millonarios tiene con qué ganarle al Bucaramanga, que siempre es más que el Bucaramanga. Y es una oportunidad que se dejó pasar. Se dejó pasar de largo. Pero con todo y eso, yo creo que Millonarios tiene una nómina competitiva que da para ser campeón. Todo el mundo dice que es una nómina corta, pero es que todos los equipos tienen el mismo número de jugadores. Y a mí no me parece que el hecho de que hoy no haya marcado goles el caballo Márquez o Jader Valencia los haga paquetes, han marcado goles en otras ocasiones. La defensa de Millonarios muy bien. Dos o tres errores, pero que no tuvieron consecuencias. El arquero Montero, excelente, cometió un error. Salía en falso, que yo no entendí muy bien por qué salió así. Pero bueno, no pasó nada. McAllister desapareció. Yo me preguntaba en Twitter, ¿McAllister está jugando? Yo no lo veo. No lo vi jugando hoy a McAllister. Es la verdad. Lamento mucho, pero así es. Daniel Ruiz, también bajo de nivel. Con esos dos jugadores conectados y enlazados con el aso adelante y con Gómez, hubiera sido distinto. Gómez no lució, entró guerra y tampoco dio punto guerra. Estuvimos muy mal adelante y yo no creo que por falta de material humano. Yo creo que material humano hay, pero algo pasó. No es la primera vez que Millonarios hacen la montaña rusa, juegan un partido como si fuera la Holanda de Johan Cruyff y después juega un partido como si fuera el Santa Fe del Cachaco Rodríguez. Pero bueno, Santa Fe jugó un partidazo. Ganó 3-0 con 10 hombres. Ojo, de golpe se iluminan y esos señores iluminados son un peligro. Pero creo que Millonarios tiene con qué. Creo que tiene la mejor nómina del... No la más costosa, pero sí la mejor nómina del torneo. Creo que jugadores como Ginás, Román, el mismo Daniel Ruiz, Steven Vega, son jugadores de primera línea que no veo que haya ningún otro jugador ni parecido en la Liga Profesional Colombiana. Me dirán que sí, que Borges mejor. Pero mejor que quién? Que Uribe, que está sentado en la tribuna. Bueno, entonces, pues realmente yo soy optimista hasta que me demuestren lo contrario. Hasta ahora el equipo ha rendido, ha funcionado, ha sacado los resultados, ha estado preciso, ha estado bien atrás, ha estado bien en el arco, ha mantenido el invicto, ha mantenido el arco en blanco y muestra destellos, destellos que esperamos ratificar el próximo sábado frente al Atlético Nacional en Bogotá. Ya tengo las bolestas. Todavía no me voy a abonar, pero ya tengo las boletas y voy a ir con un grupo de amigos a hacerle fuerza a millonarios contra el Nacional. Hace mucho tiempo no veo un partido del Nacional. Mucho, mucho tiempo. Mi último partido fue contra Alianza Petrolera el año pasado y antes de eso había visto desde el 2012, cuando ganamos la estrella 14. Entonces, hace mucho tiempo no veo el Nacional. Vamos a verlo. Yo creo que le vamos a ganar con seriedad. Vamos a verle un golpe de autoridad. Pero ya veremos. No nos anticipemos mucho, pero Millonarios va a ganar, yo creo. ¿Qué más les digo? Para mí, la figura del partido, pues no sabría quién decir, pero probablemente sea Andrés Ginás otra vez. Creo que la defensa se portó muy bien, que él hizo un buen papel. Creo que el Bucaramanga no nos ofreció mayor peligro. Creo que los mantuvimos a raya. El equipo muy ordenado. Hay que abonarle eso al profesor Gamero. Y, pues, no hay mucho que celebrar, pero sí la tranquilidad del Invicto, de la valla en ceros y de que sacamos cuatro puntos de seis. Oliver, hoy salió, participó del video, se dejó ver, que hacía días no lo hacía. Y dice que contra el Nacional vamos a barrer. Esa es la palabra que usó. Yo no soy tan exagerado, pero él es así, ustedes saben. Y dice que mañana van a salir las más vueltas, que ya se va a poner un tapabocas que le dieron, un N95, que va a mantener la distancia social y que se va a vacunar. Él dice que se va a poner la tercera dosis. Y eso es lo que recomiendan los médicos y los científicos. Ya está demostrado que la tercera dosis evita en un 90% las hospitalizaciones y la muerte. Están trabajando en una vacuna específica para Omicron. Y la tercera dosis evita el contagio de la variante Delta hasta en un 90%. Entonces, es sensato vacunarse, no es terquedad. Pero entiendo que hay gente que no lo quiere hacer. Su responsabilidad no solo es con ellos, sino con los demás. Así que les recomiendo que sean cuidadosos. No siendo más, los espero el viernes, que hagamos un análisis previo. Espero poder cumplirles. A veces se me complica la vida. Y el sábado no va a haber narración. Voy a estar en el estadio. Voy a hacer unos transmisiones, unos spots en vivo desde el estadio. Y después, el domingo, voy a editar un video con las tomas que haga para hacer la reacción de la gran victoria azul contra el Atlético Nacional. Acuérdense de mí, Millonarios gana al Nacional en Bogotá con dos goles de erazo. Dos goles de erazo y con el arco en ceros, gracias a nuestro queridísimo arquero, el señor Montero. Entonces, pues no siendo más por hoy, les agradezco mucho la sintonía. Les agradezco mucho los comentarios. No me vayan a dar muy duro. Yo creo que Millonarios sí tiene nómina para ser campeón y creo que va a ser campeón. Si no lo es, pues no lo será, pero siempre hay derecho a ilusionarse. Muchas gracias y nos vemos pronto. Ustedes saben que sí, siempre les cumplo. Hasta pronto. Millonarios, 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 Millonarios. Un equipo ha ganado más que...